Hola, primero de todo me presento, yo soy María, he realizado el pasado examen MIR, que es el MIR 2019, así que ahora mismo pues estoy a la espera de elegir plaza y voy a hacer un diagnóstico diferencial del SOC, que es un tema de cardiología importante, no ha sido excesivamente preguntado, pero sí recientemente preguntado y es susceptible de volver a caer, con lo cual lo voy a explicar para tener claras las ideas más importantes y poder contestar las preguntas, dado que sí que es verdad que tiende a liarnos un poquito. Primero voy a definir lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que inyecta el corazón por minuto y se calcula como el volumen de inyección por la frecuencia cardíaca y lo normal es que esté en torno a 5 litros por minuto. El índice cardíaco es un concepto parecido al gasto cardíaco, solamente que lo vamos a ajustar por metro cuadrado, por superficie corporal, y de esta forma podremos comparar pacientes que tengan diferente talla y diferente peso, y lo normal es que es entre 2,5 y 4,2 litros por minuto por metro cuadrado. Y luego las resistencias vasculares, que son el grado de vasoconstricción que tienen las arteriolas, es decir, ese grado de resistencia que opone al vaso de sangre. Cuanto más vasoconstricción tengan las arteriolas, mayor va a ser la resistencia vascular periférica y cuanto más vasodilatación tengan las arteriolas, menor será la resistencia vascular periférica. Así podemos entender que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y que si cae la presión arterial será o bien porque caiga el gasto cardíaco o bien porque caiga la resistencia vascular periférica, que hemos dicho que será menor cuanto mayor vasodilatación periférica tengamos. De esta forma, si tenemos un descenso del gasto cardíaco, por lo que sea, voy a tener una hipotensión que compensaré aumentando la resistencia vascular periférica, es decir, produciendo vasoconstricción. Y si tengo una caída de la resistencia vascular periférica, por ejemplo, por una vasodilatación excesiva, tendré una caída de la tensión arterial que tendría que compensar aumentando el gasto cardíaco. De esta forma ya podemos entender los diferentes tipos de shock y empezamos por el primero, que es el shock distributivo, que es un shock que se produce por una hipotensión mantenida secundaria a una vasodilatación excesiva. Entonces esto se puede producir en diferentes situaciones, en un shock séptico, en un shock anafiláctico, que son los dos más importantes y más preguntadas, pero también, por ejemplo, en un hipertiroidismo severo o en una anemia crónica severa. Lo que se produce es una hipotensión secundaria a una caída de la resistencia vascular periférica por esa vasodilatación excesiva que se va a compensar aumentando el gasto cardíaco. El siguiente tipo de shock es el shock cardiogénico, que es una hipotensión mantenida por la caída del gasto cardíaco, por un problema cardiogénico, con un aumento, importante este dato, de la presión capilar pulmonar. Esto se puede producir por un problema en el miocardio, por un problema en las válvulas cardíacas o por una caída en la frecuencia cardíaca. Entonces, de esta forma vamos a tener una hipotensión secundaria a una caída importante del gasto cardíaco que se va a compensar produciendo una vasoconstricción, es decir, aumentando la resistencia vascular periférica. El siguiente tipo de shock es el shock hipovolénico, que produce una hipotensión mantenida también por una caída del gasto cardíaco, pero tenemos una presión de llenado muy baja, tenemos una presión capilar pulmonar muy baja porque lo que se está produciendo es una pérdida aguda de volumen, por ejemplo, secundaria a una hemorragia. Entonces, vamos a tener una situación parecida. Tenemos una hipotensión que se produce por una caída del gasto cardíaco y que vamos a compensar produciendo una vasoconstricción, es decir, aumentando la resistencia vascular periférica. La principal diferencia con el anterior es que aquí no tenemos una presión capilar pulmonar aumentada. Y el último tipo de shock es el shock obstructivo, en el cual vamos a tener una hipotensión mantenida también por una caída del gasto cardíaco, pero por una causa externa al corazón, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, un neumotoraxa tensión, como es lo que representa esta imagen, que recordamos que desvía el mediastino al lado contrario, o un tromombolismo pulmonar. En este caso también tendremos una hipotensión secundaria a una caída del gasto cardíaco, pero no de origen cardiológico y se compensará produciendo una vasoconstricción, es decir, aumentando la resistencia vascular periférica. Dicho todo esto, vamos a resumirlo en esa tabla. Por lo general, la presión menosa central, tanto en el shock hipovolémico como en el shock anafiláctico, por ejemplo, está disminuida. Sin embargo, va a estar aumentada en el shock cardiogénico o en el shock obstructivo y dependerá en el shock séptico. El gasto cardíaco va a estar disminuido en todo, salvo en el shock séptico, que tendremos un gasto cardíaco aumentado. La resistencia vascular periférica va a estar disminuida en el shock séptico y en el shock anafiláctico porque son shocks distributivos, que se producen por una vasodilatación excesiva. En todos los demás va a estar aumentada debido a que está compensando la caída del gasto cardíaco. Y la saturación de oxígeno solamente va a estar aumentada en el shock séptico, también dato importante. Vamos a ver una pregunta, además muy reciente. Tenemos una mujer que tiene hipotensión, hipoperfusión, es decir, tiene un shock, pero no sabemos qué shock es. Vemos que tiene un índice cardíaco bajo, es decir, tenemos un gasto cardíaco bajo y tenemos una presión de enclavamiento capilar pulmonar elevada. ¿Esto qué es? Esto es un shock cardiogénico que se produce secundariamente a un problema en el corazón, ya sea en el miocardio o en las válvulas. Hay una caída del gasto cardíaco con presión capilar pulmonar elevada que producirá secundariamente, para compensarlo, un aumento de la resistencia vascular periférica. Tanto el shock séptico como el shock anafiláctico son shock distributivos que no tendrían una caída del gasto cardíaco y tendrían un aumento, una disminución, perdón, de la resistencia vascular periférica. Y luego el shock hipopolémico sí que es cierto que tiene una disminución del gasto cardíaco, pero no va a tener una presión de enclavamiento capilar pulmonar elevada. Como concepto de repemir, acordaros que el shock cardiogénico disminuye la perfusión tisular aumentando la presión vascular pulmonar. Bueno, espero que os haya sido de utilidad esta mini clase de shock. Os deseo muchísima suerte y daros muchísimo ánimo para toda la preparación y mucha justicia y también mucha suerte para el Día del MIR.